Bueno chicos, estamos en vivo, estábamos ahí acomodándonos, un poco tarde la consulta de hoy, un poco tarde Estamos chequeando el audio chicos, ya salimos ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas 18.25, casi en toda la República Argentina, nueva consulta popular de quien quiera oír que oiga Federalizando la comunicación popular, estamos en Posadas, en el centro de Posadas, aquí en la hermosa provincia de Misiones A todos los que se enganchan, muy pero muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar del otro lado Quien quiera oír que oiga, sigue federalizando la comunicación popular, casi 4 años de gobierno de Mauricio Macri Aquí hace unas cuantas semanas el peronismo le dio golpe de knockout a Macri No hay lugar para Macri a nivel provincial, pero estamos en una ciudad donde por lo que me vienen diciendo se va a complicar un poquito Pero vamos a preguntarle a los vecinos, a las vecinas, sobre cómo están viviendo estos casi 4 años de gobierno de Macri Cómo estaban con el gobierno anterior y en menos de un mes solas paso, el 11 de agosto Por quien te vas a inclinar, Fernández Fernández o Mauricio Macri con Miguel Ángel Pichetto Todo eso y mucho más, que te voy a pedir que hagas, que compartas como siempre el video en los grupos y en los muros personales Hoy quien te lleva las imágenes, mi hermano Juan Cruz hace de cámara, lo reemplazando a Javi Villalo Dale, vamos Juan para allá Hola ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Gladys ¿Cómo andas Gladys? ¿Bien? Re bien Bueno Gladys, llegamos a Posadas Y me dijeron que es bastante complicado el tema acá en Posadas Re complicado Re complicado porque acá hay boleta corta Boleta corta Boleta corta, pero esperemos que la gente sea inteligente y vote como debe votar Y que el gobierno de Macri se pueda ir de una vez Yo estaba diciendo recién Gladys que aquí en las elecciones generales fue una paliza rotunda del peronismo a Cambiemos ¿Vos crees que se va a dar eso a nivel nacional? Por supuesto, espero, espero ¿Cuál sería el mensaje para ese sector de la sociedad que todavía sigue apoyando a este gobierno? Que deje de serlo, Alberto, por favor Que dé un buen voto, que sea inteligente, que piense en lo que compra porque últimamente no se compra nada Los changuitos no se llenan como antes y entonces, por favor, que voten bien ¿Te tuviste que ajustar Gladys en estos casi cuatro años? Mucho O sea, mucho Yo trabajo por mi cuenta, pero ¿qué pasa? Vos te das cuenta cuando vas a comprar, cada vez compras menos, cada vez menos Y bueno, es así Así que yo espero que la gente vote bien Este año hay elecciones Gladys en la República Argentina Falta muy poquitito, menos de un mes para las PASO que son el 11 de agosto El 27 de octubre las generales Vamos a suponer que son mañana, entras al cuarto oscuro Fernández, Fernández ¿Cómo? Fernández, Fernández Fernández, Fernández ¿Que vuelva Cristina? Por supuesto Gladys, muchas gracias Gracias Muy bien, seguimos, seguimos Nos sacamos una fotito, dale, nos sacamos una fotito Hacemos, ahí, yo la hago, mirá Mirá, mirá, dale ¿Vamos? Dale, ya ¿Otra? Otra, dale Mirá ¿Quedó ahí? Ahí quedó Creo que sí Sí, sí A ver Ahí está Gladys, gracias Creo que pases bien Gracias Gracias por venir Gracias, gracias ¿Al chaco no va? ¿Cómo? ¿Al chaco no va? No sé este año, no sé este año ¿Cómo anda maestro? ¿Nos sacamos una foto? Dale Un seguidor ¿Quedó? Sí ¿Cómo es tu nombre maestro? Sí, Víctor ¿Cómo andas Víctor? Bueno Víctor, escúchame Casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri ¿Cómo lo estás viviendo vos, la familia? Mal, mal, muy mal Muy mal Y cayó nuestro poder adquisitivo, impresionante El dólar se disparó ¿Cuál sería tu mensaje para el presidente Macri si lo tuvieses enfrente? Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y que vuelva al peronismo Que vuelva al peronismo Chao Escuchame, Fernández, Fernández para la estadística Fernández, Fernández o Macri Pichetto Fernández, Fernández Fernández, loco, gracias Que sigan bien Gracias, muy bien Seguimos, seguimos Chicos, a todos los que se enganchan Muy, pero muy Te encuentro ¡Eh, maestro! Es que el tengo buscando ¿Cómo andas? Estoy apóstol Estando buscando hace horas Vine 70 kilómetros Hice para buscarte ¿Cómo es tu nombre? Cristian Gracias, Cristian Bueno, ¿cómo andas, Cristian? Casi cuatro años, Cristian De gobierno de Macri ¿Más cerca, Juan? Sí Desastre 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 Acá es peor Una pobreza terrible Imaginate acá en la provincia Terrible, terrible En la periferia, ¿no? Sí, sí No hay trabajo No, no, no Muy, muy feo Muy mal, muy mal Muy mal, muy excepcionado Bueno, yo no le voté No le voté No le votaste, Mauricio Ni jamás Ni Estuviese en frente Lo cago a patada Te juro que Si lo tuviese a Macri Acá en frente ¿Qué le dirías? Lo cago a patada Lo cago a patada Lo cago a patada Te juro, boludo Lo odiamos ¿Qué querés que te diga? Che, mirá Te traigo mi ciudad acá No, pero no se falta Mirá vos Exclusivamente 70 kilómetros Dice para mí A ver, hace un año Te estoy buscando Pero esta no es Yerba empaquetada Esta es yerba casera Casera No tiene producto químico Ni nada para tu mate Decir que yo miro tu programa La cosechan y salió acá Y acá está Exactamente Salió directamente el molino Mirá que miro tu programa Y estoy todo Hace un año Tu consulta popular Voy a buscar Voy a hacer 70 kilómetros Gracias, loco Gracias Bueno, Víctor Te tengo que hacer la pregunta Que le hago a todos 70 kilómetros Dice para mí Así te costó Fernández, Fernández, Fernández Y todos Fernández Obviamente, obviamente Acá no hay lugar para Macri Mandale un mensaje A ese sector de la sociedad Que todavía sigue apoyando A Mauricio Macri Que la gente necesita Entrar en cuarentena Pero en cuarentena Militando Hay que ponerlo en cuarentena Pero militando Desde el otro lado Porque están infectadas Esa gente Esa gente tan infectada Sigue habiendo gente De clase media y pobre Que están Están infectadas Todavía con este Con el tema de Se robaron todos Claro, de los medios Los medios Estoy podrido de escuchar Es el se robaron todos Te juro Te juro ese que Estoy podrido de escuchar eso Y dije No, no, no Puedes decir ¿Qué se robaron todos? ¿Qué se robaron todos? ¿Qué se robaron todos? Bueno Pero no Fernández, Fernández 100% No hay lugar para Macri Acá no hay lugar para Macri Olvídate Por ahí vas a encontrar Algunos sectores Pero no hay lugar para Macri No, olvidate Se van Se van en octubre Sí, ya que se vayan Ya tenía que haber seguido Hace rato Ya tenía que haber seguido ¿Se le modificó la vida a Víctor En estos casi cuatro años? ¿Qué te parece? Yo te digo una cosa Te digo una cosa Yo con tarjeta de crédito En la época de Cristina En el 2015 Me compré una moto Con tarjeta de crédito Ahora no pude cargar Nasta Para venir Apenas cargar Nasta Para venir ¿Entendés? Necesito 800 pesos De Nasta 70 kilómetros Y ni con tarjeta de crédito Porque no te alcanza Y con tarjeta de crédito No alcanza para nada Lo impuesto Todo 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 Subido Todo No, no Horrible Horrible Realmente que Lo quiero que haga patada ¿Qué quiere que te diga? Lo quiero que haga patada Estás muy enojado Estás muy enojado Lo odio Lo odio totalmente Lo odio totalmente Lo odiamos Y te pusimos mucho Bueno Víctor Pero le falta poco Cristian Cristian Falta poco Dale Víctor Que suerte Y te felicito Fernández Fernández Macri Pichetto Mirando la cámara Fernández Fernández Macri Pichetto Obviamente Si hay una foto Se izquierda Nos sacamos una foto Más vale Nos sacamos una foto Y me voy a tomar esta yerba Esta me la llevo a Buenos Aires Esa es exclusiva Esa yerba Esa es exclusiva Los otros paquetes Tienen químicos Esta es natural Sale selfie con Cristian De Apóstoles ¿Cómo está el tema de Apóstoles? Yo la saco la selfie Pobre 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 Vendigri ¿Salimos? ¿Para ahí que está el coso? Sí ¿Vamos? Ahí está Cris Muchas gracias 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 por venir Volvemos Gracias Seguimos Seguimos Eh compañero ¿Cómo andás? Mucho gusto Freddy ¿Cómo es tu nombre? Freddy ¿Qué haces? Freddy ¿Bueno? Freddy Soy de acá de Posada ¿Qué pasó? No, me pasa que tengo como una enfermedad que me provocó como un herpes Entonces tengo que andar sin gobierno Ah, tenés que estar con el barrijo Exactamente Che, bueno, escuchame Freddy Casi cuatro años de gobierno de Macri Un desastre Un desastre Pero más que nada lo que yo quería decir a la gente Sí O sea, independientemente de que, bueno, vamos a votar por Fernández Fernández, ¿no es cierto? El hecho es que no nos arrebaten la agenda Claro Justamente eso, porque ahora están con mucho humo dando vuelta Con todo este tema de la Colín Campaña sucia Sí 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 Quieren distraer Exactamente Que no perdamos el foco Porque justamente la agenda la tenemos que marcar nosotros Porque ellos nos quieren robar la agenda y meter toda esa gilada para que haya mucho humo Claro Entonces lo que hay que hacer es no olvidarse de que no cumplió nada de lo que prometió Nada Exactamente, nada Entonces en eso hay que hacer hincapié Ellos saben que nosotros somos apasionados a la hora del debate Entonces nos tiran cualquier hueso y nosotros como somos apasionados agarramos el guante y empezamos a debatir Porque tenemos argumentos Entonces lo que hay que hacer es que hay que ser inteligente Cuando viene con una gilada, con una pelotudez Bueno, tratar de correr eso e ir a lo puntual Porque sabe que nosotros somos jodidos y vamos al hueso cuando debatimos Entonces ver que es lo fundamental Que no prometió nada de lo que cumplió Que cada vez hay más despidos Que vamos a estar cada vez peor Que la promesa mesiánica esa de que lo que va a venir, que sigan No, es mentira El segundo semestre No, no, ya está O sea, que no se olviden de esa gilada Eso es lo fundamental Y eso va para toda la compañerada Eso para la compañerada ¿Y cuál sería el mensaje, Freddy, para ese sector que ya no es tan grande? Pero ese sector que la está pasando muy mal Que lo votó a Mauricio Macri Pero que sin embargo sigue diciendo Le voy a dar un poquito más de tiempo y lo voy a votar en octubre Y bueno, lo que hay que hacer es justamente, bueno, tener una charla con ellos Y siempre ellos, los que buscan ellos para convencer A su gente de nuevo es hablarle bajito, suavecito Nosotros somos medio calentón Bueno, tratar de última agarrar y encararle por ese lado O decirle fácil, como hacés vos, por ejemplo ¿Vos estabas mejor antes o estabas mejor ahora? Es muy fácil ¿Cuál es? O sea, no es tan complicado Si con el odio te llevaran a votar de esta manera Bueno, dejá el odio de lado Apagá la televisión, mirá tu heladera, como decimos nosotros Claro, el bolsillo Exactamente, o sea, estabas mejor antes Independientemente, por eso está bueno lo que hacés vos Cuando, por ejemplo, decís Está bien, no te gusta Cristina, pero enfócate en Alberto Claro Porque justamente ellos le pegan a Alberto ¿Entendés? Porque ahí justamente ellos le quieren lastimar Exacto Entonces, no te gusta Cristina, correla Cristina No hay problema, ella se corrió Así como se corrió ella, bueno, está, quedate con Alberto Fijate como el tipo es un tipo conciliador, un tipo preparado Claro, claro ¿Entendés? Bueno, ahí es donde hay que hacerle ver a la gente Y entender Ya tuvimos una muestra de lo que es esta gente ¿Para qué queremos más muestras? Entonces, bueno, ahí es donde hay que insistir Igual creo, Freddy, que hay una complicidad tremenda de los medios hegemónicos Sin duda, sin duda Le lavaron el cerebro y ahora son todos Ay, por qué somos así, qué pasó Se hacen todos los boludos Pero sin embargo son partícipes y son responsables Ahora, claro, todos como saben la que se viene Que no es el Ministerio de la Venganza Que es una pelotudez que inventaron eso Es la campaña del miedo Claro, lo que se viene justamente es, bueno Vos qué hiciste para que esto, para que esta gente haya recibido tanto odio Vos le inoculaste de odio Bueno, tienen el culo sucio Totalmente Apelarse, como decimos nosotros acá en Posada Apelarse Apelarse Que sean responsables Claro, claro Pero entonces, bueno, eso es lo importante Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir en la misma informándonos Y a la gente decir eso, buscar medios alternativos Sin enojarse Tal cual, porque ellos son muy buenos en eso Nosotros somos muy calentones Claro Somos pueblo Entonces, bueno, cuando nos tocan el culo No, pará Totalmente Nos tocan a uno, nos tocan a todos Entonces hay que un poquito aprender eso Bajar un poco, escuchar a ellos Porque ellos te hablan con esa onda, viste De parece pastor evangélico, viste Claro Vos le entras a putear Y dicen, no, porque hay máquina de un chorro Que yo, yo te entiendo perfectamente Te comprendo Entonces, viste Ahí es donde ganan en el discurso ellos Entonces, bueno Tienen el 100% de los medios de comunicación Nosotros tenemos la militancia La militancia territorial, totalmente Ese es el tema Y lo que hacen ustedes Los medios alternativos La información Tratar de correr toda la hojarasca Y que quede la información real No caer Hablar sobre lo coyuntural Tal cual Y no caer en la agenda de ellos Y recordarles todo lo que no cumplió Y todo lo que no va a cumplir Que esto es lo mismo Es lo mismo O sea, esto viene pasando desde el 55 Son los que bombardearon Son los mismos Claro Los bases se van renovando Se aprietan el bigote Claro Se ponen gomina Hablan cool ¿Entendés? Entonces, bueno Nosotros también tenemos que aprender eso Y bueno, nada La lucha está en la calle Freddy, para vos va a ser muy fácil En agosto y en octubre Elecciones en la República Argentina Entrás al cuarto oscuro Decime Fernández, Fernández de acá ¿Mirando la cámara? Fernández, Fernández, compadre Fernández, Fernández Vamos, vamos a volver Volvemos Exactamente Freddy, muchísimas gracias A usted que te estaba esperando Gracias, compañero Además, tenemos un grupo de WhatsApp Que se llama Vamos a volver Y me estaba comentando Que podemos estar por acá Gracias, compañero A la orden Gracias, gracias Muy bien, seguimos Vamos Muy bien, se impone Se impone Fernández, Fernández en Posadas Se impone Fernández, Fernández en Posadas La verdad que Chicos, buenas tardes ¿Cómo andan? Si yo te digo Fernández, Fernández o Macri Pichetto ¿Usted qué me dice? Ah, es secreto, es secreto Es secreto, es secreto, me dice Mirá, muy bien Vengo a proponerles un sueño Mostrar la remera de Freddy, mirá No fue magia Fantástico Muy bien, muy bien Muy bien Maestro, ¿cómo andás? Estoy en vivo acá, mirá Bien, bien ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo ¿Qué haces, Rodrigo? Mi nombre es Izequiel Nos vinimos de Capital Federal A charlar ¿Cómo andas, campeón? ¿Bien? Rodrigo, casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal? ¿Y cómo ves el país? Bien, trabajando nomás No queda otra ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Sí, lo vamos a seguir apoyando Lo vas a seguir apoyando ¿Qué es lo que más te gusta de Macri, Rodrigo? No sé, que está haciendo las cosas bien Limpio ¿Me podrías decir tres cosas que te gustan de Macri? Estoy apurado Le tengo que llevar a mi hijo a la casa Dale, loco, gracias Gracias Muy bien Apareció el primero de Mauricio Chicas, Mauricio Macri con Pichetto, Fernández Fernández Ni idea Ni idea, me dice ahí Muy bien, muy bien A todos los que se suman, muchísimas gracias Se compartan Donde estamos en Posadas Nos vinimos a federalizar la comunicación popular Y en esta nueva consulta Viene muy, pero muy bien Agradezco a todos los que se están sumando a esta transmisión en vivo Mostra Juan el negocio, mirá Mostra que está bastante vacío, te digo Estamos a mitad de mes Maestro, si yo te digo Macri, Pichetto, Fernández, Fernández No, a ver, pero... No me dice nada, no me dice nada Maestro, ¿cómo anda? ¿Le puedo hacer una preguntita? Estoy en vivo acá para Comunicación Popular Me viene de Buenos Aires ¿Cómo es su nombre? César ¿Cómo anda César? Mi nombre es César Estoy en vivo acá César, casi cuatro años de gobierno de Macri ¿Y cómo lo está viviendo usted en lo personal y cómo ve el país? Y hace... De que está la democracia La verdad es que estamos en dedos Lamentablemente con la clase política No estamos... No estamos dando soluciones ¿Lo votó Mauricio en el 2015? No ¿Con el gobierno anterior cómo estaba usted en lo personal Y cómo veía el país con el gobierno de Cristina Kirchner? Igual no, igual no ¿Cómo? Igual no estaba así ¿Igual estaba? Sí, sí ¿No le afectaban los tarifazos ahora? Bueno, era... Lo que pasa es que los tarifazos siempre están tapados por los subsidios Así que... Claro Es lo mismo ¿Y a usted le alcanzaba más la plata antes o le alcanza más ahora? Bueno, la verdad que antes alcanzaba un poco más Pero es un poco la consecuencia de todo este, digamos, trajín político Que estamos viviendo en los países Este año hay elecciones en la República Argentina Falta muy poquitito para el 11 de agosto y para el 27 de octubre Vamos a suponer que son mañana las elecciones Entra el cuarto oscuro y está la boleta De Mauricio Macri con Miguel Ángel Pichetto Y al costadito está la de Alberto Fernández con la de Cristina Kirchner Si fuese mañana, ¿usted cuál agarrá? Y hay otras opciones Vamos a suponer que es un balotage Y que es Macri con Pichetto y Alberto con Cristina Y ahora, bueno, hay que esperar para eso Pero si fuese mañana, ¿estoy con la agarraría? Y ninguno lo... ¿Votarían blanco? Sí, sí Sí, porque ya tuvieron su oportunidad y bueno Sin embargo, me acabas de decir que antes le rendía más la plata ¿No quiere volver a ese lugar? Pero antes de lo que tuvieron antes también me alcanzaba ¿Con el Arroba? Sí, digamos con Menes también me alcanzaba Acá no se trata de partidismo Sino de la que... No, de un proyecto de país Exactamente Así no me... ¿Qué edad tiene usted? De 58 años ¿Le parece bien que el macrismo le haya quitado las pensiones por discapacidad a los discapacitados? Y... Habría que... Habría que revisar ese tema Habría que revisarlo Claro Porque, digamos, así como hay gente que... Que le sacaron y hay gente que no... No cumple con los requisitos y tienen... No hay cuestión de revisar todo eso ¿Le parece bien que hayan quitado vacunas a los niños? No, no me consta La de meningitis, por ejemplo No me consta Yo no, yo le estoy contando Y bueno, yo la verdad que no... No, 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 no registro ese informe ¿Usted se acuerda que Mauricio nos dijo con Daniel Scioli? Que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias Que íbamos a llegar a pobreza cero ¿Se acuerda? No, yo simplemente le digo Nomás no... Usted me está personalizando Y bueno, yo no... Esto es una, digamos, una cuestión De que la política ya viene de muchos años, sí Digamos, no... No es partidismo, sino de la clase política Está... Claro, no, no, no Estamos de acuerdo en que tenemos que votar por un proyecto de país Que nos incluya a todos O que nos excluya a la gran mayoría Y que solo gobierne para una minoría Bueno, para eso tenemos que aprender a elegir las opciones Y sacando a Macri con Pichetto y a Cristina Fernández con Alberto Fernández ¿Cuál sería su opción? Y eso me reservo Está del Caño, está Expert No, me reservo, simplemente Está la baña Me reservo, si no estoy declarando Gracias Gracias Seguimos Vamos Seguimos, seguimos Ezequiel Sí, nos sacamos una foto ¿Cómo es tu nombre? Clara Bueno, Clara Pero para qué te lo tengo que hacer Vení, acercate, Juan Te vinimos a ver más que nada Bueno, pero decime a la cámara Te seguimos Te vinimos a ver más que nada vos Porque te seguimos en Facebook Qué gran, gracias Fernández, Fernández o Macri Pichetto Fernández, Fernández Fernández, Fernández Muy bien Bueno, dale, nos sacamos Nos sacamos la fotito Yo la saco, mirá Así salimos los tres Ahí está para sacar la foto Te doy vuelta acá Vení Salimos ahí ¿Y acá qué tengo que tocar? ¿La pantalla no vamos a ver? Sí, sí Ahí Va, ¿eh? Ahí quedó Muchas gracias Compañera, muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Chau, Silen Chau, mi amor Gracias, chicas Gracias Muy bien, seguimos Estamos en Posada Bueno, muchos seguidores Sé que vinieron a Maestro, ¿cómo anda? Estoy bien Vení que estoy en vivo ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu nombre? Me estoy viniendo al baño Escuchame Si yo te digo Macri con Pichetto O Fernández Fernández ¿Vos qué me decís? Que me alaña Maestro, ¿cómo andas? Buenas tardes Estoy en vivo acá Mirá, para Comunicación Popular ¿Cómo es tu nombre? Carlos ¿Qué haces? Carlos, mi nombre es Izequiel Nos vinimos de Capital Federal Carlos, ¿cómo andan? ¿Bien? Carlos, casi cuatro años De gobierno macrista ¿Cómo lo estás viendo vos En lo personal Y cómo ves el país? Sí, estamos en la lucha Sí, sí ¿Lo votaste a Mauricio En el 2015? No ¿Cuál sería tu mensaje Para el presidente De la República Si lo tuvieses enfrente? Y bueno Que trate de mejorar El país Hasta que Podamos salir adelante Porque hasta ahora No hubo ningún cambio Como él prometió Así que ¿Cómo? Dijo que íbamos a cambiar Pero hasta ahora Cambiamos para atrás ¿Cómo es tu nombre? Sonia Sonia, ¿vos lo apoyaste A Mauricio en el 2015? Jamás Y no lo volvería a apoyar nunca Porque es un presidente Que no piensa en la gente Piensa en él Y no en la gente pobre Chicos, ¿se les modificó la vida En estos casi cuatro años? Sí Se modificó muchísimo Con el gobierno anterior De Cristina No soy de ningún partido Digamos Por ningún lado tiro Pero con la presidenta Cristina Tuvimos mejores oportunidades Económicamente también Trabajamos Y salíamos adelante Y llegamos a fin de mes ¿Llegaban a fin de mes? Llegábamos a fin de mes Pero con este presidente Tanto con el trabajo Delico del mío No llegamos a fin de mes La pura verdad ¿Cuál sería tu mensaje Para Macri Si lo tuvieses enfrente? Que se vaya Que se vaya Porque no sirve como presidente Él piensa en el bolsillo de él No en la pobre Él piensa en llenar Su bolsillo Y de su familia Pero en los pobres no piensa Es un presidente Nefasto Para mí es un presidente Que se tiene que ir Y no tener la cara De volver a querer ser reelecto Porque de mi forma de pensar Como presidente Es No sirve No sirve No sirve Muy bien Bueno chicos Este año hay elecciones En la República Argentina El 11 de agosto Menos de un mes Falta Y para las PASO Y el 27 de octubre Las generales Vamos a suponer que son mañana Que entran en el cuarto oscuro Que ven la boleta La de Mauricio Macri Con Miguel Ángel Pichetto Y la de Alberto Fernández Con la de Cristina Kirchner ¿Cuál agarrás? Cristina 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 toda la vida Toda la vida Y Fernández también Chicos muchas gracias y fuerza Ojalá Dios quiera Que salga adelante Gracias 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 Muy bien Seguimos Seguimos Bueno Se impone Se impone Maestro ¿Cómo anda? Estoy en vivo acá Mirá ¿En vivo? ¿Quiénes son ustedes? Me vine de Buenos Aires Me vine de Buenos Aires ¿Cómo es tu nombre? Son ustedes No ¿Quiénes son ustedes? Comunicación Popular ¿Qué es? Un canal Un canal Un canal Porque salimos por Facebook Estamos en Facebook Ah salen en Facebook Bien Acá estoy vendiendo los bajores Mirá ¿Cómo va la venta? Durísimo Durísimo Macri dijo Voy a acabar con los pobres Y lo está consiguiendo Está acabando con los pobres Me voy a preguntar eso Casi cuatro años de gobierno macrista ¿Cómo lo estás viviendo? Y cómo estoy sufriendo Sufriendo ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Desempleo Los negocios no aguantan Yo no tengo costo Estoy en la calle Lo que tienen que pagar Un alquiler La luz Ni te digo Ensa Es carísimo Samsa Samsa la compraron los chinos Aparte Los chinos compraron Samsa O sea que se Particularizó Se hizo Digamos Privatizó Y los chinos Compraron Samsa El agua Listo Costo fijo Altísimo Si tiene un empleado No te digo La municipalidad La máquina de impedir Te traba todo Te traba todo Te traba todo Te pone palo en la rueda Y chao Fuiste ¿Cuál sería tu mensaje Para el presidente Macri Si lo tuvieses enfrente? No Es que no es cambiar De presidente Es cambiar el sistema Salvo que tengamos Alguien como el comandante Hubo Chávez Fría Y ahí sí Si tenemos a alguien De esa estatura De esa calidad Como el comandante Chávez Que tuvieron que inocularle cáncer Porque ya de la década del 40 El laboratorio de Estados Unidos Está probado Que ellos pueden ponerte Una enfermedad Gérmenes Listo Tuvieron que matar Si no No van a poder No A mi Macri No me interesa El gobierno anterior Ni el que venga Ni el que venga No ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo Osvaldo Mi nombre es Ezequiel Osvaldo Elecciones en la República Argentina En menos de un mes las paso Es un circo Es un circo Tenés por ejemplo Acá lo que le llaman Ley de lema Ese es un rejunte Es digamos Una colectora Donde aparentan Que se pelean Y después aparecen Ellos comiendo asado Juntos Es un circo Es un tomar el pelo A la gente Es burlarse de la gente Cada dos años Nos gustan De forro Nos tienen a nosotros Digamos Como el tonto útil Nada más O sea Directamente Somos convidados de piedra ¿Vas a ir a votar? Sí voy a ir Bueno Vamos a suponer una situación Vamos a suponer Que son mañana Que entras al cuarto oscuro Que está por un lado La boleta de Mauricio Macri Con Miguel Ángel Pichetto Por otro lado La de Alberto Fernández Ahí voy La de Alberto Fernández Con Cristina Kirchner Gracias Son más populares ¿Cuál agarraría Si fuese mañana? No Fernández Fernández Sí Yo te digo gracias Y yo te digo gracias a vos Porque está Llevando a la gente Un mensaje Estás comunicando Si el pueblo se desune Si el pueblo no está informado Verdadmente estamos muertos Así que gracias a vos Loco, gracias Gracias Y viva Chávez Y viva Chávez Totalmente Totalmente Bueno, seguimos para allá Muy bien Me encantó Estamos en la puerta Maestro ¿Cómo andan chicos? ¿Se van? Si yo me cambié mi laburo A ver vení Juan Vení Vamos a charlar con Con el vendedor ¿Cómo andas maestro? ¿Cómo andas? Estoy en vivo acá Para Comunicación Popular Nos venimos de Buenos Aires ¿Cómo es tu nombre? Alberto ¿Cómo andas Alberto? Bueno Alberto Casi cuatro años de gobierno De Mauricio Macri ¿Cómo lo estás viviendo vos En lo personal Y cómo ves el país? Mirá Yo soy antica ¿Sos antica? Soy antica Soy peronista Pero soy antica ¿Cómo sería eso? Contame Y yo para mí Cristina no es peronista ¿Cristina no es peronista? No, no es peronista ¿Por qué me decís eso, Carlos? Porque yo Alberto Alberto, perdón Yo una vez escuché En una nota que ella hizo Le hicieron Que dijo A mí no me hablan De ese viejo hijo de Perón Por Perón Entonces Aparte que ¿Y qué sería Cristina Si no es peronista? Cristina Es Cristina ¿Cristina es Cristina? Es Cristina Digamos Es una Yo no estoy de acuerdo Con la política Que ella hizo Para nada ¿Qué no te gustaba Alberto de Cristina? Los planes sociales Es una forma De De Alimentar vagos Alimentar vagos Exactamente Yo viví en un momento En la Villa 31 Y los tipos De la Villa 31 Decían No, ¿para qué voy a seguir A laburar, loco? Si yo cobro plan social Por esto Mi mujer cobra plan social Porque es madre soltera Porque vive acá Porque tengo hijos Yo cobro por los hijos Porque vivo en la Villa Miseria Y si salgo a trabajar Pierdo todos esos derechos Y eso Y eso Alimentar vagos Vos decís Que se fomentó Que se fomentó La cultura De la vagancia Exactamente 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 ¿Lo votaste a Mauricio Macri En el 2015? Sí, sí Lo voté ¿Y hoy cómo te sentís Alberto? Mirá En muchas cosas Me siento defraudado Realmente yo me siento Defraudado Sí En muchas políticas En muchas acciones Me siento muy defraudado Este Pero Por otro lado Yo sé que Como estaba el país Si no se tomaban Las medidas Que se tomaron No había otra solución Porque Esta gente Dejó vacío todo Dejó todo En una crisis total ¿Vos crees que En Kirchnerismo Hubo corrupción Que se robaron todo Como dicen los medios? Sí, sí, sí Sí Totalmente Acá en Misiones Se comprobó mucho Fíjate que acá Hay mucha gente Que de la nada Se hizo millonaria Estando en el gobierno Quinerista Acá El ex gobernador Que estaba antes de acá Mauricio Clos Mauricio Clos Tiene un hecho De un aeropuerto Que lo cobró En Andresito Y que nunca se hizo Y él lo cobró Ese aeropuerto Y andás a fijarte Lo único que hicieron Fue limpiar el El desmonte Que había Este Limpiar el desmonte Nada más Limpiar el desmonte Sí, pero después No se construyó Y ellos cobraron Alberto Te voy a pedir Tres políticas de Estado De Mauricio Macri Que hayan jugado Para las grandes mayorías Tres políticas de Estado Que vos digas Bueno, esto que hizo Macri Juega para el pueblo Para el pueblo trabajador Mirá, yo lo que veo Que han hecho muchas obras Muchas rutas Han terminado obras Que quedaron en la mitad Por ejemplo Yo estuve cuando se inauguró Acá el hospital Que vino Cristina Inauguró el hospital acá Se fue Cristina Y a la media hora Lo vaciaron todo el equipamiento Y no quedó nada Porque se lo llevaron A otro lugar Que tenían que inaugurar ¿Está? Te quedó vacío Bueno, hoy El hospital de Niño Neatología Exactamente Tiene el equipamiento Eso lo Fue en el gobierno De Macri Se hicieron muchas autopistas Se hicieron hospitales Yo veo que se han hecho obras Por ejemplo Como una política de Estado Que vos crees que es a favor del pueblo Las obras Dos más te pido Alberto Dos más Este Y yo creo que hoy Está todo mucho más controlado No hay tanta corrupción Como antes No hay tanta corrupción Sí Y que El que es corrupto Va en cana ¿Viste? Que yo estoy de acuerdo Que el que robó Que tiene que ir en cana Ahí estamos de acuerdo Eso yo estoy totalmente de acuerdo ¿Viste? Y yo lo veo acá Con el tema Del contrabando Que eso todavía No se puede arraigar Este Pero yo Sé lo que era En el gobierno Quinerista Cómo se cruzaba Y el contrabando que había Y los arreglos Y las coimas que había Y acá después En el nuevo gobierno Se echó a mucha gente Que estaba en el puente Que trabajaba en la aduana Y que lo echaron ¿Qué te generó Alberto? Enterarte que el presidente De la república Se quiso autoperdonar La deuda Con el correo argentino De 70 mil millones de pesos Mucha bronca Mucha bronca Mucha bronca Sí, sí, sí Mucha bronca Mucha indignación Que esas son las cosas Que yo le critico Le critico que hoy El pueblo Yo sé que hoy El pueblo está peor Hay más hambre que antes Yo antes vendía Lo poco que vendía Me alcanzaba para vivir Y yo hoy estoy De las 3 de la tarde Y vendí nada más Que no llega a los 300 pesos Ahora no es medio contradictorio Lo que estamos hablando Alberto Digo Antes vos vendías más Antes te rendía mucho más la plata Independientemente Si se robaron todo o no Pero vos vivías mejor Vendías más ¿Qué pasó en el medio En estos casi 4 años Que te bajaron las ventas O que por ahí vendés Igual que antes Pero por la inflación No te alcanza Ni para comprar la mitad De las cosas que comprabas antes ¿Qué pasó? Que tuvimos que pagar Todo lo que La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta Hubo que pagar la fiesta La fiesta Exactamente ¿Entendés? Yo coincido Yo coincido Hubo que pagar la fiesta Tremendo Terrible El show que hubo acá ¿Un PBI? Dicen que se robaron Sí, sí, sí Exactamente Aguante Cristina Me dice acá Desapareció un PBI Un PBI se robaron Un PBI Bueno Alberto Elecciones este año Vamos a suponer que son mañana Entonces al cuarto oscuro Está la boleta de Macri Con Pichetto Y está la de Alberto Fernández Con Cristina Kirchner ¿Cuál agarrás si son mañana? A ninguno de los dos ¿Vas a votar en blanco? No, voy a buscar otra opción ¿Y si es un ballotage? ¿Y si es un ballotage? No sé A Cristina no la voto Votaré así Votaré de nuevo ¿Y no querés volver a Y no querés volver a Ese lugar de bienestar Donde vendías más Y la plata te rendía más? No, porque yo quiero Que mi nieto Que tiene dos años Cuando él tenga Dieciocho o veinte años Pueda estar en un país Que no debe plata Que hay producción Que no dejan deuda Y que no roban Y que no roban Exactamente ¿Qué te generó Enterarte de que Todo el gabinete De Mauricio Macri Apareció en el escándalo De los Panama Papers Oh, eso me dio asco Me dio asco No había ningún K, ¿viste? Sí, sí ¿Ningún K? No, pero también me dio asco Por eso son las cosas Que también me dan bronca ¿Viste? Digo, ¿cómo puede ser? Este promete, promete, promete Alberto Gracias, loco Dale, loco Gracias Gracias, seguimos en vivo Maestro, ¿cómo anda? En vivo, compañero ¿Cómo anda? Loco, nosotros te seguimos Loco, gracias Mi señora, loco Yo te sigo, loco Yo te felicito, loco Gracias, compañero Te felicito, hermano ¿Cómo es tu nombre? Miguel, loco ¿Cómo andas, Miguel? Bien Y siempre te miro, loco Y veo, loco Cómo te bancás, gente, loco Obtuya y neye, loco Que este gobierno Está yendo, loco Hacia la sociedad Hacia el pueblo argentino, loco ¿Sabes qué, loco? Yo soy vendedor ambulante, loco Sí ¿Y cómo va el tema? Loco, ¿sabes qué, loco? Yo me compraba, loco Diez cajas, loco Hace dos años atrás Hoy tengo que comprar Cuarenta cajas Para hacer lo mismo Y la plata no me alcanza, loco Yo alquilo La luz sube El agua El aceite La carne ¿Me entendés? ¿Cuál sería tu mensaje para Macri? ¿Para Macri? No, loco, que le queda poquito Que le queda poquito Que disfrute lo poquito que quede Que robe todo lo que está robando ahora Porque cuando termina el 10 de diciembre Vuelve Cristina, loco Y cuando vuelve Cristina No Cristina que lo va a mandar en gana a él Él solo ya se mandó en gana, loco Él solo se mandó en gana Mirá Esa es mi hija Vení, 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 mi amor Vení Preguntale a ella Que elija entre Cristina o Macri Macri o Cristina Cristina Qué gran, qué gran Ese aquí es loco Te felicito, loco Gracias, loco Gracias Y gracias, loco Por estar persona Como vos, loco Que, me entendés Y que tenés que bancar gente, loco Tremendo Estuza, loco Tremendo Inesia Escuchame, mirá la cámara y le decís Macri Pichetto o Fernández 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 Fernández, loco Vamos a volver, loco Para ser mejores, loco De frente de mar Aguante Cristina, loco Gracias Ese Gracias, gracias 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 Muy bien Muy bien Seguimos acá Maestro ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo es tu nombre? Oscar ¿Qué haces, Oscar? Bueno, mi nombre es ese que el Oscar Estamos en vivo ¿Cuánta gente hay en vivo? 1.500 personas en vivo ¿Tenemos? Sí, qué bueno Estamos en Posadas Casi cuatro años Casi cuatro años de gobierno Macrista ¿Cómo estás viviendo vos en lo personal Y cómo ves el país? Y mirá, si vos pegás una vuelta Acá por lo que Por lo que es toda la ciudad Te vas a dar cuenta Que hay muchos Locales cerrados Rematando cosas Tremendo ¿No es cierto? Es tremendo Acá se siente mucho Encima que estamos en la frontera Claro Que se siente como Que se siente más, ¿viste? Así que sí Está fea Está fea la cosa ¿Creías que iba a suceder esto En estos casi cuatro años De gobierno de Macri? Y mirá Mucha gente ya sabía Que se venía esto Pero bueno Embaucaron a la gente Con todo lo que dijeron Y bueno La gente La mayoría de la gente Le creyó Más en esos lugares Que ganaron Porque acá no ganaron Así que Acá no ganaron Acá no ganaron Ganaron en Buenos Aires En Córdoba Así que Córdoba al 73% Por eso Pero ahora Y ahora está en un 50-50 ¿Cuál sería tu mensaje Para ese sector de la sociedad Que a pesar de haberlo votado De sentirse decepcionada Lo seguiría apoyando a Macri? ¿Cuál sería tu mensaje? Y que mire su holadera Muy fácil Muy fácil Y tu billetera Claro Listo Es fácil Y que mire también Al prójimo ¿Me entendés? Mirá un poquito para el costado Mirá para el costado Mirá para el costado A ver qué pasa Vos mirás al costado Y vas a decir La puta madre Algo está pasando Algo está mal Algo está mal Sí No soy de ningún partido Ojo No soy ni de Kirchner Ni de Macri Pero Yo veo alrededor Veo mi casa Veo mis posibilidades Y me doy cuenta De que Está feo ¿Vos con el gobierno anterior Con el gobierno de Cristina Cómo estabas en lo personal Y cómo veías el país? Mirá Si yo tengo que hacer Una comparación Sí Digamos que En el gobierno anterior Sí Por ahí Te sobraba más la plata Podías hacer otras cosas Que hoy por ejemplo No podés hacer Pero Como te digo No soy de ningún partido Ojo Pero me doy cuenta por eso Me doy cuenta por mi experiencia ¿No? Claro Y por un proyecto Por un proyecto Exactamente Que por ahí Continúa varios años 12 años ¿No es cierto? Y bueno Lo que vemos ahora Es que no hay un rumbo No hay un proyecto No se ve algo Que te diga así Vamos a votar No a este gobierno Porque va a mejorar Claro Cada vez es peor Es peor Es peor Y yo veo por la gente Que por ahí Tiene muy poco Muy pocas posibilidades ¿No es cierto? De alimentar a su familia De que le sobre algo Por lo menos Para salir a tomar un helado Hoy hay gente que no come Hay gente que no come Lastimosamente Yo ando mucho por la calle Y veo que hay gente Que está mal de verdad Tremendo Y la gente que por ahí Votó este gobierno No se da cuenta de eso Ellos lo están sufriendo Pero lo defienden Está bien Robaron todo Todo lo que vos quieras Pero me parece Que todos los gobiernos roban Pero bueno Los otros por ejemplo Robaron Pero uno vivía mejor Claro Prefiero que me roben Pero que me den algo también Exactamente Este año hay elecciones En la República Argentina Un poquitito para el 11 de agosto Muy poquitito Donde van a celebrar Las PASO Y el 27 de octubre Las generales Vamos a suponer Que son mañana Que entras al cuarto oscuro Que está la boleta De Mauricio Macri Con la de Miguel Ángel Pichetto Y la de Alberto Fernández Con la de Cristina Kirchner ¿Cuál harás? No voto a ninguno Los dos No vas a votar a ninguno De los dos Pero sabes que Al que está actualmente No lo votarías No lo vas a votar No lo vas a votar Y te la voy a complicar Vamos a suponer que es balotaje Que hay un balotaje Y que son las mismas opciones Ahí sí Ahí sí A este gobierno no lo voto ¿En un balotaje? En un balotaje Loco, gracias Sí, porque hay que tratar De mejorar Y veo que Este rumbo No nos lleva a ningún lado Así que Esto nos lleva No me creo Esa de que Seguimos con esto Que falta poco Para lograr El objetivo La verdad que ya no Al final del túnel Vamos a ver luz Que es con Michelle Sí, yo creo que la luz La vamos a ver Pero La luz negra Vamos a ver Loco, gracias Gracias Muy bien, seguimos ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? Muy bien A ella me dicen A ver ¿Cómo anda? Yo le estoy llamando a mi novio Porque te miras siempre ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien ¿Cómo es tu nombre? Rocío ¿Qué haces? Rocío Bueno, Rocío Casi cuatro años De Macri En el gobierno ¿Cómo lo estás viviendo En lo personal Y cómo ves el país? La verdad que es para la mierda El país ¿Lo votaste? No, ni loca No, ni loca No, no, no Sabía perfectamente Que era lo que iba a hacer Así que no, no lo voté ¿Cuál sería tu mensaje Para el actual presidente De la república Si lo utilices acá enfrente? Que piense un poco en la gente Que deje de ser tan mala gente Y piense un poco en el pueblo ¿Y vos crees que va a pensar en el pueblo? No, para nada Es empresario Y así va a pensar en el pueblo Él piensa solo en su bolsillo ¿Cuál sería tu mensaje Para ese sector de la sociedad Que a pesar de estar mal Lo sigue apoyando? Y que lea un poco la historia Diría yo Y que piense un poco Deje de pensar tanto Con la bronca Y con el odio Y piense un poco más Con el bolsillo ¿No es cierto? ¿Por qué crees que todavía Hay un sector de la sociedad Aunque no es muy grande Pero hay un sector De la ciudadanía Que lo sigue apoyando Macri ¿Vos por qué crees que se da eso? Para mí hay un antiperonismo Hoy transformado En anti kirchnerismo Digamos Muy marcado Que viene Es histórico también Es histórico Sí A mí me parece que hay mucho odio Mucha bronca No entiendo por qué Porque la gente odia tanto Que le den derecho ¿Crees que la culpa Que gran parte de la culpa La tienen los medios de comunicación? Sin duda Sí Sin duda Que los medios de comunicación Cumplen un rol importante ahí Con el gobierno anterior ¿Vos cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país? Bien, tengo mi casa Gracias a Procrear Muy bien Me pude comprar un auto Yo siendo una empleada Común y corriente Digamos, ¿no? La verdad que Sí, lo logré bien Estaba esperando Que mi mamá se jubile Después sacaron la jubilación Para más de casa Ahora volvió Ahora volvió Así que bueno Pero no, sí La verdad que Nosotros estuvimos bien Mejoramos muchísimo Nosotros en el 2002 Vivíamos en una pieza Y dormíamos en el piso O sea, literal Literal Te lo estoy diciendo Tremendo Y ahora, ¿no? Tengo una casa Procrear Imagínate Si la tuvieses a Cristina Kirchner Enfrenta, ¿qué le dirías? Gracias No tengo más nada que decirle Gracias Gracias Sí, sin duda Gracias Este año hay elecciones Para vos va a ser muy fácil Es muy fácil Macri Pichetto Fernández Fernández Mirando la cámara Fernández 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 Con los ojos cerrados Sí, pero sin duda Sin duda Fernández Compañera, muchas gracias Gracias a vos Un gusto, Che Gracias Gracias Chao, chicas Sí, nos sacamos una foto Dale ¿Cómo andás? Bien Muy bien ¿Quedó? Acá te vamos a salir Macri Pichetto O Fernández 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 Muy bien Maestro Macri Pichetto O Fernández Fernández Eh, mirá Fernando Fernández 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 Muy bien Bueno, vamos a sacarlo Una reina Cristina ¿Cómo? Una reina Cristina Venga, es una reina ¿Quedó? ¿Quedó? Sí, como sí Gracias, gracias Maestro ¿Cómo andás? Yo te rompo los huevos Todos los días Macri Pichetto O Fernández Fernández ¿Te sirve mirando la cámara? Es fácil, boludo Eh, Fernando Fernández Fernández Obvio ¿Nos sacamos ahí? Sí ¿Quedó? Muy bien, compañero Che, ¿te hago una consulta? Sí, decime ¿Cuáles son las bases Que dice Macri Que está Porque él te dice Estamos sembrando las bases Eso es lo que no entiendo Nada Porque hay por esa indigencia Ninguna Eso es lo que no entiendo Las bases Y por eso Un mensaje para la gente Que lo siga apoyando a Mauricio No sé Que deje de mirar Clarín Que deje de leer Clarín Y tengo miedo No lo vas a lo touch Te digo No pasa nada Volvemos pero Ganamos primera vuelta Ojalá Ganamos primera vuelta Ojalá Ojalá Gracias 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 compañero ¿Cómo andas? A ver rapidito ¿Nos sacamos una foto? Sí Dale ¿A dónde está la foto? ¿A dónde la sacamos? Acá ¿Quedó? Gracias 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 chicas Una fotito Nos sacamos Nos sacamos una fotito Sí De Pacheco De las Tunas De las Pacheco Tengo una foto con Kirchner Muy bien Con un gran Néstor Sí ¿Quedó? Sí Pero confiesa que vino En las Tunas Fue al frigorífico Nos fue a saludar Y vino a saludar Y sacamos fotos Tengo una foto ¿Cómo se lo extraña? A sabelo Gracias compañera Ahora que lo deseemos mejor Si os quiero Muchas gracias Hasta luego Muy bien Seguimos Vení Vení Pará que hago rapidito ahí Fernández Fernández O Macri Pichetto Fernando Fernández Fernando Fernández Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos 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 Arrasa Fernández Fernández Tremendo Maestro ¿Cómo anda? Estoy en vivo Mira Paracomunicación Popular ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos ¿Cómo anda Juanca? Mi nombre es Ezequiel Nos vinimos de Buenos Aires A charlar con los vecinos Y vecinas de Posadas Juan Carlos Casi cuatro años De gobierno de Mauricio Macri ¿Cómo lo estás viviendo En lo personal Y cómo ves el país? Y bueno Hasta ahora estoy bien ¿Lo apoyaste a Mauricio En el 2015? Sí ¿Y hoy cómo te sentís? Lo apoyaría de vuelta ¿Lo volverías a apoyar? Sí ¿Qué es lo que te gusta de Mauricio? Y que hace un poco más De justicia que antes ¿Que hay más justicia que antes? Sí Con el gobierno anterior ¿Vos cómo estabas En lo personal Y cómo veías el país Con Cristina? Y se veía bien Pero no se sabía Lo que pasaba Era toda una irrealidad Claro ¿Vos crees que hubo mucha corrupción? Y por lo que se dice Sí Y por la falta que hacía de cosas ¿Qué faltaba, Juanca? Y muchas cosas faltaban ¿Vos lo veías mal al país? Sí, en el país Sí, en la ciudad Se veía mal Bueno, entonces vos Entre Mauricio Macri Y Pichetto Y Fernández Fernández Quedamos con Pichetto ¿Quedamos con Pichetto y Macri? Sí Juan Carlos, gracias Gracias, loco Muy bien Seguimos, seguimos Vení Che, arrasa Fernández Fernández Acá en Posadas Tremendo, tremendo Casi 1500 personas Muy bien Muy bien Maestro ¿Cómo andás? Muy bien ¿Ustedes? ¿Cómo es tu nombre? Manuel Arruba Manuel Arruba Manuel, casi 4 años de gobierno De Mauricio Macri ¿Cómo lo estás viviendo? Nefasto Nefasto Totalmente nefasto Es un gobierno que vino a quitar Todos los derechos de los trabajadores Y bueno Nosotros estamos involucrados Acá en Misiones A través de una agrupación En el cual yo milito Sí, ¿cómo se llama la agrupación? Contanos Centro de Apoyo Que aprovecho para mandarles saludos A todo el centro de apoyo Y nosotros somos férreos defensores De los derechos de los trabajadores Y en esos derechos Bueno Macri lo vino a A quitar A sacarlo Y bueno Nosotros estamos trabajando Para que vuelva Un gobierno nacional y popular Que le regrese Los derechos de los trabajadores Y que le pueda dar un poco De felicidad al pueblo ¿Cuál sea el mensaje Para ese sector de la sociedad Que a pesar de que está viendo Que ve todo muy mal Con Mauricio Macri Y lo seguiría apoyando? Y es fácil Que mire un poco A la ladera Y no la televisión Porque realmente Está complicada la situación Y le quiero decir a todos Que metan la boleta De la esperanza Que es la boleta De la fe De la esperanza De los hechos De las acciones concretas Que son la boleta De Fernández y Fernández Fernández, Fernández Muy bien Volvemos Y mirá Yo creo que nosotros Acá en Misiones Tenemos una paradoja Que es que nunca nos fuimos Porque siempre seguimos trabajando Entonces lo que hay que hacer Es volver con más calidad Hay que volver mejores Como dice Alberto Hay que volver mejores Tal cual Así que bueno Esa es la consigna Nosotros estamos trabajando Arduamente Acá en Posadas Misiones Y bueno Hemos creado Una liga regional Creemos que la base general De toda lucha Es la organización Entonces a través de eso Nos mandamos Y le hacemos frente Y también Como vos Avanzamos Y hay gente Que está muy confundida A través de los medios De comunicación Me manipulan totalmente Están En un estado de odio Pero con el tiempo Se lo va a pasar Hay que seguir trabajando Para que esa gente Vote con amor Hay que votar con amor El odio se lo dejamos a ellos A ellos se lo dejamos Y vamos a vencerlos Así que Loco, gracias 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 Sí, decime Decime Macri nunca tuvo un plan de gobierno Siempre fue un plan de negocio Nada más Así, cortita Cortita Gracias, Loco Gracias Muy bien Seguimos Seguimos Chicas, a las tres Si yo les digo Macri, Pichetto O Fernández Fernández ¿Qué me dicen? Nada No, no, no No, no No habla de política Maestro, ¿le puedo hacer Una preguntita? Te voy a preguntar Por Macri, Pichetto O Fernández 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 ¿Cómo? A ver, vení Fernández Fernández ¿Cómo es tu nombre? Zapatil Alfredo Aranda ¿Cómo no? Alfredo, mi nombre es Si se quiere Estoy en vivo acá Para Comunicación Popular De Capital Federal Nos venimos Casi cuatro años De gobierno de Macri ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y mal? ¿Quién está viviendo bien? Algunos que sí Recién acabo de darle un mensaje a un amigo Sí Precisamente porque él me cuenta historia Yo soy político Yo no tengo por qué engañar Porque aparte me conocen Incluso en Buenos Aires El tema pasa En que con Macri Si él cumplía las cosas Que dijo Nadie tiene problema ¿Qué problema pudo? Yo a Néstor Kirchner No le voté No le votaste en Néstor No, pero en primera vuelta Pero en segunda vuelta Le votaba Claro Yo le dije A Ucurecha Aparte de leer la Ucurecha Conozco un poco la cosa ¿Cómo le voy a votar A una persona Que destrozó al país? ¿Por qué destrozó? Este tipo no destrozó Mal, vamos a ser sinceros Hay que ser honestos Hay que pinzar la tierra No es que sea el tipo Este Un demonio No, no Hizo malas cosas Hizo malas cosas Y no enterró Entonces no le podemos Yo no le voy a votar Yo le voto a Fernández Yo tengo una radio ¿Vos tenés una radio? 98.9 La voz del pueblo de acá de Posada Muy bien Y le ayudo a ella Y hoy Por ella A Alberto Fernández Por Cristina Kirchner A Alberto Fernández Ahora, Alfredo ¿Por qué crees que hay un sector De la sociedad Que entendiendo De que la están pasando mal Siguen diciendo Que lo van a apoyar En agosto y en octubre? Para no dar el brazo a torcer La gente por ahí Es tan soberbia Las personas son soberbias Y hay personas O personajes Que no quieren dar el brazo a torcer De decirte Yo le voy a votar Porque me equivoqué No quieren No se hacen cargo No se hacen cargo Primero que estudie la historia Nuestra Argentina Yo soy nacionalista La Argentina es nacionalista La Argentina es nacionalista Si somos nacionalistas Tendríamos que haberle leído Alén Tendríamos que haberle leído A San Martín A Belgrano ¿No? Tendríamos que haberle leído A Bernardo de Yrigoy En Bernardo No Hipólito No Hipólito ¿Eh? También Hipólito Porque también A Juan Domingo A Vita A Ilias ¿Eh? A don Raúl Alfonsín Que yo sí trabajé Para don Raúl Alfonsín Te soy honesto y franco Porque lo hice Y con toda fuerza Y con todo mi empeño ¿No? Este es el problema nuestro Que no leemos historia No le leemos a Jauretche Si vos le leas a Jauretche El enorme Jauretche El enorme Radical Al lado de don Hipólito Y se hace justicialista ¿Pero por qué se hace justicialista? Porque Perón precisamente Hace Tuvo el alineamiento De Hipólito y de Oden Y bueno Y esto es simple Pero lo que pasa Es que en la Argentina No conocemos las cosas No le conocemos a San Martín Yo tengo sangre San Martíniana Tengo Es como que falta Es como que está faltando Ese sentido de patriotismo ¿No? Pero por supuesto Tenemos que ser más patriotas Creernos más a nosotros No puede ser que venga una persona Macri no tiene una generación de argentinos Una Dame Yo no entiendo Cómo el Superior Tribunal de Justicia Y el Tribunal Electoral de la Nación Permita a una persona Que sea Candidato Y presidente Nada más que presidente De un país No teniendo una generación de argentinos Estamos mal Algo está mal Disculpame la expresión Pero es la verdad Pero es la verdad A mí aquí en Misiones Yo soy fundador de un partido político Sí Movimiento Generacional Que estoy proscripto Por la justicia electoral de Misiones ¿Por qué? Porque precisamente por ayudarle A... ¿Cómo era? Por ayudarle precisamente A Cristina Fernández de Kirchner Y Alberto Fernández Procripto Estoy proscripto Algunos creen Que Rovira Le va a ayudar A Alberto Fernández Rovira ¿Sabes qué? Rovira Rovira es para él Es Rovira Yo le pagaba El... 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 El que te habla acá El que te dio otra tarjeta Alfredo Este año Hay elecciones en la República Argentina Y vos sin dudar ¿Qué hacés? Yo le voto a Fernández de Fernández Mirando la cámara ahí A Fernández de Kirchner Fernández de Fernández Alfredo, muchas gracias Fernández de Fernández de Kirchner Por favor, charligo Después te mando un mensaje Pero... Por favor Y charlamos, eh Un abrazo grande a todos A todos Gracias Muy bien, Alfredo Muy bien, Alfredo Seguimos Hola, ¿cómo andás, maestro? Todo bien ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Nos sacamos acá? ¿Cómo es tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo Porque vamos a volver por eso Acá a Misiones Boleta corta, vamos ¿Quedó? Juan Pablo Mirando ahí la cámara Este año electoral Macri, Pichetto Fernández, Fernández Fernández, Fernández Fernández, Fernández ¿Volvemos? Sí, volvemos Muy bien Volvemos, volvemos Gracias, Juan Junto, Misionerista Y Fernández, Fernández Y Fernández, Fernández Le voy a preguntar a ella Macri, Pichetto O Fernández, Fernández Fernández, Fernández Fernández, Fernández Muy bien, compañera Gracias, chicos Gracias Muy bien, seguimos Paliza, eh Paliza de Fernández, Fernández Mil quinientas personas Muy bien, muy bien Chicos, buenas noches Les puedo hacer una pregunta en general Si yo digo Macri con Pichetto O Fernández, Fernández ¿Ustedes qué me dicen? Fernández, Fernández ¿Cómo? A ver, para venir A ver, para ¿Cómo? Primero Fernández, Fernández Fernández Después mando un saludito El cumpleaños de la chica ¿El cumpleaños de la compañera? Sí, la compañera ¿Qué me dijo usted? Macri con Pichetto ¿Y usted? Macri también con Pichetto Macri con Pichetto ¿Y usted? Macri Tres Macri y un Fernández Fernández Nosotros somos de Jujuy Así que nos conviene que gane Macri Ahí está Morales Sí Justamente Si es por conveniencia Y yo no llevo bandera política de nadie ¿Y vos con quién estabas mejor? ¿Con Macri o con Cristina? Con ninguno de los dos Laburante Laburante ¿Usted maestro? Macri Macri ¿Para que me doy la vueltita? ¿Usted maestro? Macri Macri ¿Maestro? Macri Macri ¿Maestro? Macri Ah, pero quedaste más solo Que Pinochet en el día del amigo Igual yo te digo una cosa compañero ¿Yo qué digo? Yo digo Fernández Fernández Y aguante Milagro y la Tupac Amaru Milagro Sala ¿Qué te quedé? ¿Milagro Sala? Y claro Aguante Milagro Sala Está el emperador Morales Ahí que destruyó toda la obra de la Tupac Amaru Tremendo Tremendo Claro Tremendo Tremendo Seguimos 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 ¿Fotito? Bueno, pará que ahí me dijeron todos Macri 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 Pichetto o Fernández Fernández No, yo soy Fernández Fernández Muy bien compañera, gracias 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 No, si salía Maestro, ¿cómo andás? No, no me dice ¿Qué hora es chicos? Si Cuarto ¿Qué? Mira Me dice Yo te pongo No Yo te pongo Te pongo Termino Tremino No 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 Si No 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 ¿Y cómo te sentís? Muy bien, hombre Madre mordido ¿Y vas a ir a morir? Con el gobierno anterior ¿Y cómo te sentís? Bueno, en Colombia también Pero yo me voy a morir ¿Te alcanzaba más la plata antes? ¿Te rendía más la plata antes? ¿Te rinde más ahora? Es relativo Es relativo Yo creo que siempre hubo plata Creo que sí ¿Te tuviste que ajustar en estos cuatro años? Sí, un poco ¿En qué, por ejemplo? Y nos usaban unas cosas básicas Podríamos ir Pero yo creo que se va a salir adelante Vamos a suspender esa parte ¿Y por qué antes no te tenías que ajustar? ¿Por qué antes no te tenías que ajustar? Y bueno, por ahí, qué sé yo Bueno, chicos Volvimos, volvimos, volvimos Volvimos Me dice que vamos para el lado del río Y para el lado del río La ciudad es caótica Y vamos para el lado del río Maestro, si yo le digo Macri, Pichetto, Fernández, Fernández ¿Qué me dice? En blanco no, ¿eh? Es muy fácil Es muy fácil Maestro Macri, Pichetto, Fernández, Fernández Ninguno Ninguno Mucho blanco, ¿eh? Mucho blanco A ver las chicas Si les pregunto a las chicas Señorita Macri, Pichetto o Fernández, Fernández No tengo ¿Cómo no? No sé de política No sé de política, me dice Maestro, ¿cómo andás? Una preguntita Estoy en vivo acá, mirá ¿Cómo es tu nombre? Rulo Rodríguez ¿Cómo andás, Rulo? Mi nombre es Ezequiel Estamos en vivo para Comunicación Popular Nos venimos de Capital Federal Casi cuatro años de gobierno Uno de Macri, Rulo ¿Cómo lo estás viviendo? La política en la Argentina Es delincuencial Es delincuencia Toda Es delincuencial Este tipo Sí Está robando hace cuatro años Pero la familia Roba desde toda la vida Desde Manliva con Casiatore Las autopistas Es una familia mafiosa y delincuencial La otra Nos robó durante doce años Cristina Más los años de Menem Y se camalonean Privatizan Estatizan Y el pueblo argentino Cada vez resiste menos Y ellos Se aumentan el 30% La dieta Este país es inviable ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos, Rulo? Yo, ¿qué voy a hacer? Sí Tengo 67 años Sí Cuando cumpla 70 Voy a matar un corrupto Y voy a pedir prisión domiciliaria Y le voy a aconsejar a todos los que cumplen 70 Que lo hagan Yo soy abogado y le consigo la domiciliaria Si se la dieron a Videla No me la van a dar a mí Y va a ver como este país se cura En un rato ¿Cuál sería tu mensaje para el actual presidente de la república? Que voten en blanco Que no se sientan responsables Yo voto ideas Soy socialista Sí Y no me interesa perder Voto ideas ¿Entendés? A ninguno de estos Estoy fuera de la grieta Todos son unos delincuentes Todos son unos delincuentes Los que estaban y los que están Este tipo Sí No se equivocó en la economía Este vino a ser esto Él Sí Es un adorador del mercado ¿Entendés? Pero aún el mercado se adecua al mensaje que le mandó ¿Vos creés que vamos a ir con la lluvia de inversiones? Olídate Ustedes en este esquema Son cola de ratón No cabeza de león Y no van a salir de ese esquema El reparto ya está hecho en el capitalismo Ahora, Rulo Si tenés que elegir entre dos proyectos Entre un proyecto de país Y está el proyecto de país de Macri Y está el proyecto de país del kirchnerismo Si tenés que elegir entre uno de esos dos ¿Vos cuál elegís? No, ninguno de los dos No me quiero sentir responsable Es más A mis amigos en la mesa del bar ¿Sabés lo que les digo? Sí, decime En broma Sí Que renuncié a la nacionalidad ¿Sabés por qué? Porque siento un poquito menos de vergüenza ¿Qué no te gustaba del kirchnerismo, Rulo? Pero a vos te parece lo que se robaron, papá ¿Qué se robaron? Contame Todo Se robaron todo ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Qué se robó? ¿Cómo qué? Para vos, para vos O la causa de los cuadernos es una mentira ¿La causa de la... O las cantidades de obras que figuraban y que no las hicieron O Lázaro Báez se enriqueció por generación espontánea Ahora, vos sos abogado, Rulo ¿No te llama la atención que cuando la actual senadora nacional por unidad ciudadana, Cristina Fernández, pidió expresamente a la Cámara de Diputados que se controle toda la obra pública del 2003 al 2015, la cajonearon? No, no, no creo, no creo Sí, sí, sí Te vuelvo a reiterar, la política en la Argentina es delincuencial, la clase dirigente es genocida, los niños mueren de desnutrición y los viejos por falta de atención en este país Por eso te digo, mira, Mauricio Macri le quitó los medicamentos gratis a los jubilados y quitó vacunas a los niños ¿Por qué eso con el gobierno anterior no sucedía? ¿Por qué teníamos el calendario de vacunas más amplio en Latinoamérica? ¿A vos te parece? Sí Los índices de mortalidad siguen siendo los mismos Se disfrazan, disfrazan las cifras, mienten, las cifras de desnutrición siguen siendo las mismas, las de mortalidad siguen siendo las mismas, los viejos se mueren por falta de atención Eso es tremendo ¿Te acordás? Eso es tremendo ¿Te acordás de los oncológicos truchos con Sanola y compañía? Sí, claro ¿Eh? Pero ¿cómo puede ser? Mi madre murió de eso Tremendo, tremendo Porque era de la bancaria, pensionada de la bancaria Y le daban agua en vez de los remedios ¿Y estaba, en ese momento estaba Yoma el que estaba en México, el que después se fue a México? Por lo otro, la familia Yoma, la familia Menem, los Kirchner, todo, papá ¿Qué políticas de Estado no te gustaban del kirchnerismo? Ninguna, ninguna Que se haya jubilado 3 millones Yo soy especialista y no me caño Le entregamos 6 millones de computadoras a los pibes para las escuelas La frase del kirchnerismo, ¿sabés cuál es? A ver, decimos Se la dieron al primero que tenga mano Es más, algún genocida si queda todavía vivo Preferiría un genocida Porque yo fui víctima de la dictadura militar Y eso que nunca estuve en la guerrilla ni en nada Manejaba la agrupación socialista en mi facultad, en La Plata Y era un partido legal el socialismo ¿Qué te generó que Mauricio Macri haya querido ir por el 2x1? Para los genocidas Son todos cuentos, hermano Son todos cuentos Son todos cuentos Son todos cuentos Estos tipos Engañan Mirá, te voy a decir incluso ¿Sabés cuál es la diferencia entre un fanático y un ciego? Contame El ciego sabe que lo es El ciego sabe que lo es Rulo, gracias No lo sabe Gracias Gracias, Rulo Muy bien Durísimo lo de Rulo Durísimo Lo vamos a cerrar Lo vamos a cerrar Vení, vení Vení que lo cierro Bueno, chicos Paliza contundente Paliza, paliza Tremenda paliza de la fórmula Fernández, Fernández en posada Salvo esa mesa que creo que fue 6 a 1 ¿Cómo? Ah, eran gendarmes Me está diciendo ahí mi hermano Eran gendarmes Bueno, está muy bien Me vinieron a hablar de Jujuy Y de todo lo que sucedió en Jujuy Con la Tupac Amaru Con el emperador Morales, muchachos Muchachos Morales Es peor que Macri Te diría Peor que Macri Un radical Que le hizo la pata ancha A Mauricio Macri Bueno, pero aquí en posada Me voy contento Venga usted, Guasora Venga que le quiero Le quiero hacer una pregunta Ve acá A Guasora Grande Guasora Grande Mirando la cámara Fernández, a ver, dale Fernández, Fernández, Fernández O Macri Pichetto Fernández, Fernández El presidente de la República De la República Va a quedar en la historia Negra En la historia Nefasta En la historia Pauperrima De la República De Argentina El presidente Mauricio Macri Blanco Villegas Por eso Es necesario que vos Tanto en agosto Como en octubre Vote por vos Pero también Votá por el que tenés al lado Porque al fin y al cabo No nos llevamos nada al cajón Seamos solidarios Miremos alrededor Cómo están los compatriotas Y hoy la están pasando Todo el mundo La está pasando muy mal En la era macrista Una era macrista Que será recordada Insisto Como la peor De todos los tiempos Y como les digo siempre Primero agradecerles Les quiero agradecer A ver Vení, vení, vení Vení rapidito Vení, vení Vení, vení Vení Lo que hacía misiones Siempre vemos ¿Qué tal? Fernández, Fernández O Macri Pichetto Fernández, Fernández Toda la vida Muy bien Muy bien Muy bien Vení que lo cierro acá Mirá Como les digo siempre Primero gracias Ahora me bajo Primero gracias A todos los que estuvieron ahí Compartiendo Y como les digo siempre Apaguen la caja boba Apagar la televisión Y encendenos a nosotros Los medios alternativos De comunicación popular ¿Dónde nos vamos a reencontrar? Así es En el lugar de lucha Chau chicos